El edil llegó acompañado a la Corte de Apelaciones de Portomón por su abogado Mauricio Rojas. La presentación del recurso de protección tiene como fin, según el jurista, obtener un pronunciamiento del tribunal respecto a la legalidad y arbitrariedad en ciertos actos de la actual autoridad en la Municipalidad de Frutillar. ¿Qué nosotros estimamos que limitan y coartan el ejercicio de las facultades que la ley le entrega al próximo alcalde, hoy alcalde electo, y que va a asumir sus funciones el próximo 6 de diciembre? ¿Relacionado con el presupuesto? Algunos de sus actos se relacionan con la aprobación del presupuesto del año 2017 y otros son unas contrataciones de personal municipal. Klaus Lindemann, el alcalde electo, añadió que las contrataciones efectuadas a última hora afectan el presupuesto del año 2017, cuya modificación fue aprobada después de la elección municipal. Después de la elección, siendo que lo que se aprobó no es lo mismo que se les envió copia a los concejales, hay modificaciones sustanciales. ¿Ese fue casi como un recurso de emergencia a la Administración Suplena? No lo quiero calificar, corresponderá a ellos dar las explicaciones de por qué no fueron las mismas cifras y por qué se esmeraron en aprobar el presupuesto en circunstancias de que habría sido deseable que sea el Consejo Nuevo que lo haga. En relación a su futura gestión, el Edil dijo que uno de los grandes objetivos es disminuir la tasa de pobreza que tiene la comuna, la cual presenta un aumento en los últimos dos años de 5,9%. ¿Qué corresponde a la actual Administración?